Una cosita de además, hay una regalita fraca que me conoce. El tema de la página web de la Ayuntamiento debería ser mucho más fácil y accesible, sobre todo para personas como nosotras que somos. ¿Y por qué? A ver, ¿quién sabe de eso? Sobre todo, tiene más información. La gente de la EMT, buenísimos, buenísimos, temen que tú lo privatices, digo que aunque lo privatice, siempre estarás en las mismas condiciones. Pero dice, a los dos años, después cambian las condiciones. Por favor, haz lo que creas. Pues pongo a Carmen, con cariño. Se dediquen a alimentar, por ejemplo, a las palomas hasta que se convierten en... Ah, yo me quiero sentar a los que me van a... Antes de los animales. Eso, es que me gustaría que, bueno, que una de las propuestas fuera esa. Corrase usted un poco más, porque... Y voy yo, y voy yo. 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 Y voy yo.